Realmente parece un tiburon Mira, no lo suelta Un ángel de pipi, mira Ay, lo piso Hoy es el primer cumpleaños de mis bebés Y no podía pasar, obviamente No les han recibido esta fecha tan espectacular Así que le hice una maxi fiesta Defilando la alfombra roja Para mis hijos gemelos Moronchos, nacidos el mismo día Claro que sí, Yolo, su padre Modelando una espectacular ropa azul Con, por supuesto, la presencia de nuestro hijo Plátano, Julián Tanito, ¿cómo te sientes? Espero que no hayan unos perros que me fastidienes Hola, Mariana El día de hoy traje al primogénito Él está loco por venir a esta fiesta de sus hermanos menores A los cuales parece que odia Pero en el fondo los quiere Excelente Pase y disfrútenlo Por supuesto, también en esta alfombra roja Modelando Nando, como no tiene perro, le robó al perro a su hermano Yogi Pan, a Marco nos va a presentar Hoy se trajo un invitado súper espectacular El rookie Claro que sí, wow Qué estilazo Palino Con rayita Amiga de la familia Pan ¿Cómo te sientes, Pan, en este cumpleaños? ¿Es tu primer cumpleaños? Estoy muy emocionada Adiós No quiso dar explicaciones Pero haya comida Tengo hambre Grandes palabras, de verdad, reflexivas totalmente Excelente Sí, él tiene cara viejito Él no, ella Ah, es mujer Es hembra Marco, ¿cómo te preparas para este cumpleaños de los morochos? Bueno, yo creo que en peso mi perro tiene la ventaja Así que vamos a ver cómo nos va en esta competencia No sabes tú si es hembra, Pacho Esa es la clase invitada que tenemos en esta fiesta Pino, ¿cómo te sientes? Muy feliz de estar en esta fiesta Excelente Diviértanse, pasen adelante Modelando su traje amarillo Parece que Platanito y Rocky no se llevan nada bien No sé qué está pasando Ya cálmate, Pótamo Cálmate Y no pueden faltar nuestros cumpleaños Vamos a saltar a esas bestias Adiós están muy emocionados Pasaron toda la mañana preparándose para este magno evento Chicos, de verdad que la emoción Su primer añito ha sido increíble Yo también un caño planificando esta fiesta Los queremos ver ya ¡Vengan a los invitados! Ahí vienen, se acercan Modelando ¡Tos Pachos! ¡Un compañero! ¡Vamos! ¡Tos Pachos! Saludando por supuesto a todos tus invitados Todo soy yo Y Toschel ¡Tos Toncitos! ¡Era entrada triunfal! ¡Ahí está Tos Toncitos saludando a sus invitados! ¡Y por supuesto tenemos los acompañantes! ¡Wow, wow! ¡Wow! Hoy va a haber muchas sorpresas Va a haber muchas dinámicas Porque esta fiesta se va a enloquecer ¡Chicos! Tengo un pequeño problema con el Tos Ton gigante Y es que no se puede parar Necesite ayuda Ok, vamos a hacer carrera de saco chicos En representación de Tos Ton Dinos una palabra ¡En representación de Tos Ton! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es un ladrio sensual! ¡Wow! ¡Hueces están viendo aquí que todo llegue a su final! ¡Qué chico! El premio va a ser una galletita de perro. Ok, ¿listo? ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Se mató Tapocho! ¡Auxilio, por favor, la ambulancia! Tapocho está indignado. Ahí están las declaraciones. ¡Sócalá! ¡Me escupió! ¡Yummy, yummy! ¡Pegra cuando compite, pues! Sí, este se muere por competir. Está vuelto loco, plátano. El que agarre la pelota más rápido se gana el premio. Tapocho, uno, dos, ¡torre! ¡Tráganla, tráganla, Rayita! ¡Tráganla, Tapocho! Ajá. Rayita se ganó el premio. Siguiente. Uno, dos, tres. ¡No, Rayita! ¡Rápido! ¡Ese fue el Rayito! Rayita se quiere en todas las pelotas. Ese Pedro de allí le está hackeado. ¡Vamos, rápido! Yo le enseñé, yo le enseñé. Rocky tiene la pelota. ¡Se comió la pelota! Rocky, se comió, se comió la pelota. ¡Punto, punto! ¡Punto para Rocky! ¡Estoy bien, Rocky! Hoy premio para los dueños. ¡Me vuelvo loca! No quieres saltar la pelota, Rocky. ¿Cuántas personas se necesitan? Chicos, Rocky realmente parece un tiburón. ¡Miren eso! ¡No lo sueltas! Creo que la pelota ya es parte de él. Oye, Plátano. No quiero interferir con tus placeres, pero mira. Aquí está marcando territorio. Mariana, ¿qué haces? Siendo mamá. Voy a contratar gente para esto. ¡A mí un pupo lo pisaste! ¡Ay, no! ¡Ay, lo piso! ¿Eso no es suerte? Límpiame el pie ahora, Mariana. ¡No! Chicos, miren cómo quedó la pelota que tenía Rocky entre los dientes. ¡What the fuck! Es un tiranosaurio Rex. Y la quiere de vuelta, ¿eh? Dámela, dámela, mía, mía, mía. La siguiente actividad en este cumpleaños será en representación de Topocho, Nando. ¿Qué topocho hiciste? Y en representación de Tontoncito, Cholo. Mi bebé más pequeño va a ganar esta competencia. Sí, señor. Hablo por los ojos. Tendrán que encontrar las pelotitas en la harina, pero no será tan fácil. Ustedes son perros, así que los perros se hayan cuatro patas. A la fuente de uno, dos, tres, saquen las pelotas de la harina. ¡Rápido! Yo vine a una fiesta, no a una humillación pública. ¡Rápido! ¡Ay, no hay nada! Búscala, búscala bien. Me afecto. ¡No! La segunda. Ok, el desempate, a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Yo! ¡Gané! ¡Vácalas, no se va a ver! ¿Y mi perrarina? ¡Te ganaste! ¡Un baño en la peluquería! ¡Por fin me voy a bañar! ¡La piñata, señores! Mira, Totencito, jálalo. ¡Jala tu piñata! ¡Tu pocho, jala tu piñata, toma! ¡Jálala, jálala! ¡Jálala duro! ¡Jálala duro, jálala! Porque siempre me pasa lo mismo. Cuando lo estoy grabando, los perros hacen todo. Y cuando estoy grabando, mira el perro. Ok, tenemos un participante muy fortachón que quiere romper la piñata. A ver. Nos hemos entrenado para esto toda la vida. ¡Dale, Rocky! ¡Jale! ¡Dale a la piñata! ¡Jálala duro! ¡La piñata! ¡Dale, Rocky! ¡Vamos! ¡Túmbala! ¡Dale, Rocky! ¡Túmbala, Rocky! ¡Túmbala! ¡Jállala duro! ¡Jállala duro! ¡Jállala duro! ¡Vamos, vamos! ¡Jállala duro! ¡Jállala duro! ¡Jállala duro! ¡Jállala duro! Yo lo hicieron pipí los perros ahorita. Tengo un ángel de pipí. Mira. Es la mejor piñata que he visto en mi vida. Pero le faltan dulces. Tienen dulces, pero para perros. ¡Ah, no! Los perros no pueden comer dulces porque se mueren. Mariana, creo que Tostón está triste. ¿Por qué? Porque dice que se está volviendo viejo. Tiene un año ya. ¡Ay, sí! Mira su carita ya está muy triste ya. Ya no soy un bebécito. ¿Siempre serás un bebécito perro pequeño? Sí, perro enano. Siempre serás el enano favorito. ¿Por qué? Lo insultas y le das amor a la vez. El enano favorito es Messi, acuérdate. Sí, es cierto. Este es el que se pone a la 10. Vamos a cantar cumpleaños. Vamos a cantarle cumpleaños a estos bebés por su primer cumpleaños a Topocho y a Tostóncito. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños Topocho y a Tostón. Cumpleaños feliz. La vela se apagó. Porque es peligroso para los perros. Dios mío. Bueno, somple la velita. ¿Pidieron un deseo? ¡Muy bien! Pidieron un deseo, Mariana. ¿Escuchaste? Sí. Que se suscriban al canal. Que se suscriban a este canal para llegar a los 10 millones. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué fiesta! ¡Wow! ¡Qué fiesta! Sí, esta fiesta es impresionante. ¿No tienes pollitos del cumpleaños de Platanito? Me provoca. Es la que más gana. No me piden levantar a Rocky porque pesa mucho.